Hola bienvenidos todos nuevamente a mi canal gracias por estar aquí este día vamos a hacer lo que son dos hermosas manualidades uno es un gnomo y el otro un arbolito de navidad que me lo pidieron espero que les guste que se queden y que comiencen a disfrutar del vídeo a los que se están suscribiendo que son nuevos muchísimas gracias gracias por estar acá y ser parte de mi familia y a usted que no se ha suscrito lo invito a que se suscriba y que sea parte de esta familia muchas gracias y vamos a disfrutar del vídeo ok vamos a comenzar lo que vamos a necesitar es una página o un cartón de forma de rectángulo yo lo utilicé de rectángulo las medidas que tiene este es son 30 centímetros horizontales y verticales tiene 22 puede ser un cuadrado yo lo voy a hacer así porque esto es lo único que encontré como cartulina y pues ya venía así recortado vamos a comenzar a hacer lo que es un cono agarro esta punta de acá y comienzo a doblar a girar como hacer un cono lo más apretadito lo más cerradito que pueda para que quede la puntita bien cerrada ok yo voy a venir y me voy a ayudar de este de esta cinta tirro tape como le digan es de las que usan para pintar yo no encontré otra así que le voy a poner esta pero ustedes pueden usar cualquier tipo de cinta incluso lo pueden hacer con con como se llama con silicón si ustedes quieren pero a mí se me hizo más fácil esto siento que es más rápido ya lo cerramos ya está bien sujeto ahora vamos a comenzar si ven me sobra así como que estas partes de acá entonces con la tijera voy a quitarle esa parte de ahí para comenzar a hacer un arbolito ya retire los excesos y ahora le vamos a hacer del otro lado porque para que se pueda este se pueda para que pueda estar de pie el arbolito para que se pare y no se nos vaya a caer vamos a ir probando que no se caiga y ya está así y no se va a caer ya tiene fíjese entonces qué es lo que vamos a hacer ahora voy a poner a calentar mi pistola de silicón espérenme un poquito vamos a comenzar con con pompones yo los compré en la tienda del dólar a los tengo acá para que no haga ruido y luego la bolsa se escucha muy feo el sonido entonces vamos a comenzar a pegarlos hoy tengo perdón por el ruido ahorita tengo ayudante así que mi ayudante me va a comenzar a pasar los pompones a ver vamos a empezar de los más grandes no quiero los pequeños vamos a usar los más grandes por favor a ella le gusta el color morado entonces me acaba de dar el primer pomponcito lo vamos a ir haciendo así a horizontal o vertical como ustedes quieran eso no importa así que me vamos a poner de la manera rápida porque si no el vídeo se va a hacer muy muy largo aquí como pueden ver lo que vamos a hacer es ir colocando los pompones yo decidí ponerlos así todos como quiero de diferentes colores los voy a ir haciendo así con una gota de silicón vamos a ejercer un poquito de presión y así nos vamos a llevar todos los pompones hasta terminar de rellenar hoy quiero mandar saludos muy especialmente a mi amiga Anifer ella estuvo de cumpleaños hermoso espero que te la hayas pasado súper bien te mando muchísimas bendiciones te mandamos muchos abrazos que dios te bendiga siempre y que cumpla los deseos de tu corazón usted que me está viendo y que quiere que saludemos a su hermana su tía su mamá también déjenme en los comentarios y con mucho gusto lo vamos a saludar como pueden ver estamos comenzando ya a hacer la parte final de nuestro arbolito está quedando muy bonito y muy hermoso espero que lo estén disfrutando y como pueden ver es una manualidad súper fácil de hacer también quería recordarles que no se les olvide por favor activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que haya un videito nuevo ya casi estamos por cerrar nuestro arbolito entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar las tijeras y vamos a cortar la parte de arriba para poder colocar mucho mejor nuestro último pompón ahora vamos a colocarle los ojos ojos hay de varios tamaños grandes medianos mi hija decidió que fueran grandes y creo que le va muchísimo mejor la boca la vamos a hacer con un alambrito que lo venden también venía en la bolsa de los pompones es muy flexible y está muy bonito porque está forrado hay de muchos colores y si no encuentran eso lo pueden hacer también con un lacito de lana como ven es muy fácil de hacer y muy práctico espero que les haya gustado ok vámonos a la manualidad número 2 vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos el mismo procedimiento vamos a hacer nuestro cono este vamos a tratar de que quede un poquito más gordito porque los gnomos tienden a ser más gorditos y chaparritos vamos a quitar los excesos de la cartulina para poder que tenga mayor fijeza nuestro gnomo lo que vamos a hacer a continuación va a ser forrar de tela de la tela de nuestra preferencia yo utilicé esta de color blanco que era de una bufanda que ya no utilizo y se me hizo que iba a quedar muy bonito entonces lo que vamos a hacer es ponerle silicón y vamos a comenzar a rellenar todo nuestro cartucho de una manera que quede muy estiradita la tela para que no vaya a quedar ningún grumo sobre nuestro cono lo restante lo vamos a cortar y lo vamos a colocar en la parte de adentro de nuestro cono para quitar que se vean esas telas colgando si ustedes no lo quieren hacer así lo pueden cortar también esa es cuestión de cada quien como lo prefieran hacer ok yo conseguí esta tela que es como un peluchito y vamos a medir no les puedo dar una medida exacta bueno les voy a dar la que yo ocupé fueron 9 centímetros para hacer lo que son las barbitas pero va a depender del tamaño del cartucho que ustedes hagan vamos a pasar a unir las dos partes para que me dé el ancho del cono porque necesitamos que quede así como que con una barbita bastante amplia como ven es muy fácil ahora vamos a hacer lo que es la parte del gorro yo tenía este gorro que usé el año pasado para la navidad y decidí que lo voy a reutilizar lo voy a cortar y voy a comenzar a sacar la medida del gorrito para mi nome entonces comencé a medir conforme tengan la lo pueden medir sobre el cono y así van a ir sacando la medida de su gorrito entonces no vamos a ocupar este aguja ni hilos todo lo vamos a hacer con silicón y van a ver que va a quedar muy bonito vamos a comenzar a unir las dos partes con el silicón con mucho cuidado recuerden hacer presión para que quede muy bien hecho si estás disfrutando de este vídeo no te olvides suscribirte por favor y dejarme un me gusta muchas gracias en la parte de arriba vamos a cortar con las tijeras el exceso para poder rematar con un pompón al final ahorita van a ver de qué manera va a quedar muy bonito y muy fácil de hacer espero que se animen les voy a dejar una foto por acá arriba para que vean en qué nome me inspire ok cuando ya tengo listo mi gorro vamos a comenzar a ponerle lo que es la nariz la voy a hacer de un pomponcito muy fácil a mi gorrito le voy a comenzar a poner un poquito de relleno puede ser algún algodón que tengan o una telita extra que ustedes no ocupen no mucho nada más para que vaya dándole la forma al nomo luego vamos a proceder a colocarlo a pegarlo con silicón muy bien por todos lados para que no se nos vaya a despegar como pueden ver se comienza a ver ya muy bonito la verdad me encantó mucho entonces eso es lo que le decía al final vamos a agregar este pompón para que termine de dar así la forma bien del gorro navideño como pueden ver el pompón va a venir a darle ese toque que le hacía falta a ese gorro para que quedara definitivamente como un homo de la navidad lo vamos a acomodar poquito para que se vea muy bonito espero que les haya gustado que lo disfruten que lo pongan en práctica no olviden compartirme sus fotos en instagram muchísimas gracias por estar hasta el final del vídeo muchas bendiciones nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto bye bye